Muy bien. Como observan ahí, chicos, nuestro resultado nos salió al final 20. Ya que este 160 pasó al otro lado restando, me quedaría x sería igual a 180 menos 160, x saldría 20. Como resultado final. De esta forma, hemos hallado nuestro incógnito. Una vez más, usando simplemente lo que son valores como la parte de los ángulos, las bisectrices, que dividen un ángulo en dos partes iguales. Usamos la teoría también de los ángulos opuestos. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Ángulos opuestos fue el vértice. Si este ángulo, como no sé cuánto valía, pero sé que iba a ser igual a este ángulo, les puse teta a los dos y agarré este triángulo ABD. Para encontrar el valor de teta, ya que yo ya había encontrado beta. Allí es teta, y bueno, pues lo reemplacé en este triángulo más pequeño. Que por suerte ya me dieron el valor de este ángulo, que era recto. Recto 90, x, y el ángulo teta, que ya lo hallé, que vale 70. Y pude hallar finalmente mi ángulo x. ¿Sí, chicos? Bueno, para finalizar, les voy a dejar estas dos tareas, jóvenes. Dos ejercicios, ¿sí? En estos dos ejercicios, chicos, miren, son en realidad muy fáciles, muy sencillos, porque simplemente ustedes van a poder aplicar lo que es fórmula. Miren, en este primer ejercicio, una pequeña ayuda, pueden aplicarlo usando estas fórmulas. ¿Sí? Si ustedes observan, la figura es muy parecida, por lo tanto, se puede aplicar de esa forma. Simplemente tienen que acomodar aquí cuánto valen estos ángulos y hallan todo el ejercicio. En este de acá, es muy parecido al ejercicio anterior que vimos, a este de aquí. No, perdón. Es muy parecido al primer ejercicio, si no me equivoco. Sí, es muy parecido a este ejercicio. ¿Por qué? Aquí, chicos, lo primero que tienen que hallar, si ustedes observan, acá hay un ángulo externo. ¿No? Y este ángulo externo va a ser igual a qué? A la suma de los dos ángulos internos. ¿Cuánto vale todo este ángulo? ¿Y cuánto vale todo este ángulo? Se les va a formar una ecuación. Y luego agarran este triángulo más pequeño. ¿No? Cuando X también es un ángulo externo. ¿Sí? Aplican la misma propiedad y les va a salir el valor de X. ¿Sí, chicos? Son muy simples estos dos ejercicios, muy fáciles. Traten de resolverlos. Revisen bien los ejercicios para que ustedes vean qué cosa hacer. Igual, revisen las fórmulas para que puedan no saber qué hacer. Bueno, chicos, ese sería nuestro placer. ¿Cuánto se entrega, profesor? ¿Cómo? ¿Cuánto se entrega? Como siempre, chicos, de aquí a dos días todavía. ¿Sí? Si el día de hoy estamos miércoles, pues esta tarea tienen para enviármela hasta el día viernes todavía. ¿Ok, jóvenes? ¿Sí, chicos? Muy bien.